Ahora sí, ya, a ver hijitos lindos preciosos, este tema es súper mega archifácil, mira, lo primerito que tenemos que saber es que esto se resta hacia abajo, a ver al profe, ¿qué estás hablando? Ahí te explico, ya, miren, miren, ya, un ratito, los genios me escuchan, por favor, no intervengan, van a hacer confundir a sus compañeros, repito, esto vamos a restar, perdón, vamos a sumar para abajo, ok, listo, a ver, no estoy jugando, no estoy jugando, atiendan nomás, miren, acá se suma y esto es cincuenta y siete, hasta ahí no hay ningún problema, ok, ahora, hijo, suma, no me hagas broma, suma, ahora, acá sucede algo, mira, esta y con menos y, ¿qué pasa? Se eliminan, se restan, desaparecen, entonces lo único que vas a sumar es este dos X más esta X, ya, entonces, después de que hemos desarrollado, ahí nos va a quedar así, tres X va a ser igual a cincuenta y siete, el tres, ¿cómo va a pasar? Tú sí sabes, dividiendo, ya, si te has olvidado dividir acá al costadito, te voy a hacer recordar, ya, cincuenta y siete entre tres, uno, claro, uno por tres, tres, si rollo resto, bajo el siete, ahora, nueve, tres por nueve, siete, será piojo, será piojo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la respuesta? Diecinueve, ya, ya hemos hallado el valor de X, ahora, es necesario hallar el valor de Y, porque son dos variables, dos letras, por eso se llama sistema de ecuaciones. Sí, solo es una respuesta, ya, ahora, escúchame, hijito lindo, precioso, aquí hay una expresión que dice X menos Y es igual a tres, profe, voy a llorar, ¿dónde está? Ahora, ahorita, lo pinto, para que te des, aquí está, ve, aquí dice X menos Y es igual a tres. Muy bien, eso me gusta de ti, reemplazo X que vale diecinueve menos Y sería igual a tres, ya, ahora, escucha, mijito lindo, precioso, nunca, una variable nunca puede estar en negativo, para que se vuelva positivo, lo paso acá, entonces, ahí va a ser más Y. El tres lo devuelvo al otro lado, ¿cómo? Restando. ¿Y cuánto es la resta? Dieciséis, valor de Y. Entonces, las dos son respuestas. ¿Cuál, profesor? X vale diecinueve y Y vale dieciséis. Esas dos son respuestas. Nada más. Copien bonito, con paciencia. Y a entender. Y a entender, muy bien. A ver, atento, queridos niños. No me hables, hijo, no hables, por favor. No hables. Ya. La. No, 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 hijito, no hables, no hables, no hables, no hables, no hables. La estrategia, niños, hemos aprendido que se suma para abajo, ¿ok? Ya. A ver, vamos por aquí, atentos. Atentos. Ya. Aquí hay un detalle que sale cuarenta y tres. Pero, antes de sumar como locos, tenemos que darnos cuenta. La idea es que se elimine, se borre una letra. Para que se borre hay un problema, que aquí debe ser tres, para que se borre. Entonces, escúchame, escúchame. Lo que vamos a hacer, hijitos, es multiplicar por tres a todos. Por tres a todos. ¿Ya? Entonces, mira, 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 mira. Voy a copiar igualito este amigo de acá. X, anda, muy rápido. X más tres Y es igual a treinta y tres. Aquí ya multiplicando. Dos por tres, seis X. Menos, acá hay un uno fantasmita. Uno por tres, tres Y. Ah, ya. Ahora, tres por diez, treinta. Una vez que está así, recién, recién, vamos a sumar para abajo. Ok. ¿Entendido? Entendido. Muy bien. Entonces, recuerda que esto se suma para abajo. Ya. Empezamos. Atentos, hijitos lindos. Atentos. Muy bien. Aquí es sesenta y tres. Ahora, ¿Quién con quién desaparecen? ¿Quiénes se van? Estos se van, porque tienen signos diferentes. Ok. Ya. Entonces, ¿qué? Siete X. Suma. Acá hay un uno fantasmita. Ahora, el siete pasa a dividir. Ya. Sesenta y tres entre siete. Muy bien. Nueve. Ya. Ya encontré la respuesta de X. Ya. Ahora, ahora. Escucha. Ahora de Y. Escúchame. Ya, hijito. Silencio. Mira. Aquí hay una expresión para encontrar. Mira. Esta expresión. Que dos X menos Y es igual a diez. Reemplazo X. Acá sería dos por nueve. Menos Y es igual a diez. Dos por nueve. Dieciocho. Recuerda. Recuerda que la X no puede estar aquí porque es negativo. Tiene que pasar aquí. ¿Está bien? Y el diez tiene que pasar a restar. ¿Cuánto es la resta? Ocho igual a Y. Ya encontré las dos respuestas. Copia, copia. Patricio se mató. Ya. Nadie está jugando. Nadie está jugando, amigo Samuel. Ya. A ver, hijitos lindos preciosos. Ya saben. Ya saben que se suma para abajo. Samuel, ¿puedes atender, por favor? Sí, sí. Bien. Ya tenía. Bien. Ahora. Miren. Para que se pueda ir las X. Es necesario cambiarle de signo. ¿Dónde, profesor? Mira, mira. Mira aquí. Esta X aquí debe ser. Menos. Entonces, si tú vas a cambiar de signo a uno. Tienes que cambiar a todos. O sea que este cinco, ahora tiene que ser menos. Este dos Y tiene que ser ahora más. Y este X, menos. A todos cambiamos de signo. ¿Pero por qué no? Después de haber cambiado a todos de signo, aquí. Se convierte en una resta que es cincuenta. Acá. Cinco Y. Y aquí se eliminan. Aquí se eliminan. Se eliminan. Se eliminan. Ahora, el cinco, ¿cómo va a pasar? No. Dividiendo. ¿Cuánto sale esa división? Diez. Ya hemos encontrado la respuesta de che. Ahora la respuesta es de X. De X. Muy bien. A ver. Eso lo he encontrado. Ahora la Y le cambiamos a diez o la... No. Voy a encontrar acá, papito. Mira. En esta expresión de acá, ¿qué dice? Dice... X más tres Y. Igual a cincuenta y... Cinco. La Y, papá. Entonces la Y cambiamos aquí por diez. Ya. ¿Cuánto es tres por diez? Treinta. Treinta. El treinta, ¿cómo va a pasar? Va a ser cincuenta y cinco menos tres. La respuesta es... Veinticinco. Ya hemos encontrado... Anda, no me vuelves rápido. Hemos encontrado las dos respuestas. Hijita, te arreglas tu cabello, princesita. Así van a estar con cabello largo, sin sujetar. O sea que en inglés se alocan allá. ¡Ah! Bien. A ver. En este problema hay dos personajes. Muy bien. Camila y Lucía. Ah, Lucía. Ya. A ver. Dice, escúchame. Camila es tres años más mayor que Lucía. Entonces, mira. Si la edad de Lucía no sabemos. Resulta que Camila es la edad de Lucía más tres años. Eso dice, ¿ve? Camila es tres años mayor que Lucía. Bien. Ahora, hay otra condición. Además, hijito, siéntate. Además, la suma de sus edades. O sea que, si sumamos estas edades, si sumamos estas edades, la suma ¿cuánto va a ser? Veintisiete. Veintisiete. Ya. Calcula la edad de Lucía. Entonces, lo que acabo de hacer, lo voy a expresar como ecuación. A ver, atento ahí. O sea que la edad de Camila, que es X más tres, lo voy a sumar, Malucía, que es X. Y esta suma, que es igual. A veintisiete. Desarrollando. X más X, dos X, profesor. Muy bien. El tres, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces, aquí tengo dos X, va a ser igual. Veintisiete menos tres. Ahora sí, tú sí sabes. Veinticuatro. El dos, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. ¿Cuánto es esa división? ¿Cómo que cuá? Doce, no es cuá. Ya. ¿Cuál es la edad de Lucía y Camila? Mira. Hemos encontrado que la edad de Lucía es doce. Doce. ¿Y cuánto es la edad de Camila? Quince, ya. ¿Ves? Esas dos son respuestas. Vamos a Laila. A Laila. Esas son respuestas. Camila tiene doce. Lucía tiene doce. Copia, copia. Ahora sí, ya. Les decía, la edad de David, le voy a poner que es Y. Y la edad de Aldo, X. ¿Ok? Dice, la edad de David, hay una condición aquí. La edad de David, o sea, la edad de David, va a ser aumentado en el doble. O sea, aumentado en dos X. Ya, es igual a cincuenta y uno. Ya, repito, hijito, mira. La edad de David, que es Y, aumentado en el doble, que sería dos X es igual a cincuenta y uno. Esa es una expresión. Hay otra acá, mira. Además, la diferencia, la palabra diferencia, ¿qué significa en matemática? Resta. La diferencia de sus edades, o sea, la diferencia de Y menos X, ¿a qué es igual? A seis años. A seis años. Ok. ¿Qué edad tiene David? Muy bien, resolvemos como ya sabemos. Hijitos lindos, para que se pueda ir, dos X, acá abajo tiene que estar dos. Entonces, recuerda que se multiplica por dos a todos. ¿Te acuerdas? Sí, ya, muy bien. Haciendo la multiplicación aquí al costado, lo voy a hacer. Primero propio este igualito. Muy bien. Lo que estás diciendo, estás súper, hijo. Ahora aquí, dos Y, tú sí sabes. Muy bien. doce, ¿de dónde sale menos, hijo? Ya quemaste, ¿de dónde sale menos? Ahora, esto vamos a resolver para abajo. Listo. Primero sumo, habla. Muy bien. Sesenta y tres gatos. ¿Quiénes se van a desaparecer? Doce. Doce, quizás. Eso que están aprendiendo, me alegra esto, ¿ah? Tres Y de gatos. Muy bien, campeón. Entonces, vas a dividir el tres y ¿cuánto es esa división? Veintiuno. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Quién fue que dijo veintiuno? Andreita, todos en su cara pelada les ha ganado, ¿ah? Literal. Tu cara estaba pelada. Ya. Ahí nomás, hijo. Ahí nomás. ¿Cómo averiguo cuánto vale X? Aquí reemplazo. Aquí dice, mira, dice Y más doce, 15 igual a cincuenta y uno. En vez de Y, ¿qué coloco? Claro. El veintiuno, profesor. El veintiuno, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿Cuánto es la resta? Treinta. El dos, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, ¿cuánto es? Quince. Ya encontramos las dos respuestas. Ya. Ahora, hijito lindo, vamos a responder la pregunta. Aldo tiene quince y David tiene veintiuno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto? Ajá. Entonces, la respuesta es veintiuno. Copia, bonito. Copia, copia. Ahí está, hijito, la respuesta. Ahí está la respuesta. Ya. Dice, el número de autos aumentado en el triple del número de motos es igual a ochenta y cuatro. Moto, moto. A ver, auto le voy a reemplazar con la palabra A y motos con la palabra M. ¿Estamos bien? Ya, el número de autos, ya, el número de autos aumentado en el triple, o sea, más tres motos. Ok. Es igual a qué dice a ochenta y cuatro. Muy bien. Vamos con la otra expresión. Mira, si en la cochera hay ocho autos más que motos, eso es una resta. O sea, que si yo resto los autos menos los motos, encuentro que la respuesta es ocho. Eso se hace así. ¿Ya? Sí, yo lo hago igual y todo eso. En los tres grandes. Ya, papito. Muy bien, buena pregunta. Ahora, para que se pueda ir autos, ¿qué hago con los signos? Lo cambio. Acá lo cambia menos, aquí lo cambia más y aquí lo cambia menos. ¿Ve? Muy bien, hijito lindo. Con eso logro que se eliminen los autos. Autobox, transformense. ya, listo. Ya. Acá, cuatro mamá, setenta y seis. El cuatro pasa a dividir, a ver quién encuentra esa división. la espera, desespera. Ya. Treinta y uno. No, no, no. A ver, mejor lo divido, ya, estos cangrejos, estos cangrejitos. Muy bien, uno, uno, muy bien, papá. Baja el seis. setenta y seis entre cuatro. Estás loco, hijo. Sale, sale diecinueve motos. Hemos encontrado diecinueve motos, moto. Ya. ¿Cómo lo consigo el número de autobox? Reemplazando. Acá, reemplazo, mira, a más tres M, pero en vez de M, reemplazo con diecinueve. Es igual a ochenta y cuatro. Ya. Multiplico tres por diecinueve. ¿Cómo que la edad? ¿O qué tiene? Ah, espera. El ochenta, el cincuenta y siete, ¿cómo va a pasar? Restando, ochenta y cuatro menos cincuenta y siete. ¿Cómo que? Ah, deja de llorar. se pone a llorar. gotiche, está pensando. Ay, sí, así llora. Cuando piense, están haciendo. Sí. Veintisiete es la respuesta. Pánico. Así es, hijito lindo. Está papa con camote. Son como ecuaciones. ¿Cómo se llama? Dos. Muy bien, hijito lindo. Estima de ecua. Bien, atentos, hijitos lindos. Vamos a continuar. Ya, Samuelito, un favor, papá, un favor. No, no le hagas caso, papito. Ya. A ver, ahorita le voy a poner la letra X. Y a ver, le voy a poner la letra Y. Ya. Cualquier letra podemos poner, hijita, pero en este caso escojo X y Y. Listo, princesa. Ya. El doble de la edad de Rita es así. El doble de la edad de Rita más que dice la edad de Abel, o sea, más Y. Dice, es igual a qué? A treinta y nueve. Ahora vamos a hacer el otro. ¿Cuál, profesor? Este. el triple de la edad de Rita. Entonces, el triple de la edad de Rita. Disminuido que resta en el doble de la edad de Abel. ¿Es cuánto? Veintisiete. Veintisiete, veintisiete. Ya. A ver, ¿Cómo hago para que se elimine la Y? Multiplicamos a todos por dos. A todos. Ah, claro. Bien. A ver, aquí multiplico dos por dos, cuatro X más dos por uno fantasma, dos por uno fantasma, dos Y más dos por treinta y nueve sesenta y ocho. A ver, vamos a ver, no pone dieciocho y uno, no, setenta y ocho. Casi me tiro mi lapo, casi me tiro mi lapo. Ahí está. Debajo, copio, lo que está igualito, o sea, profesor, tres X menos dos Y que es igual a veintisiete. Listo. Lo que ya sabemos, hijitos lindos, preciosos, es que se suma para abajo. Ya. Suma ahí los mil lindos. Siete, catorce, quince, lleva uno. Ciento cinco. Ya. Acá se va Y con Y. Y va a ser siete X. Ya. Lo dividimos. Mejor lo divido porque algunos se han olvidado dividir cualquier cosa me están diciendo. A ver, tesorito, uno por siete. Resta. Ya. Baja el cinco. Sí, chico. Habla. Cinco. Claro. No sale decimales, tesorito. Ok. No quiere que hagamos decimales. Sale quince. Entonces ya encontré la edad de Rita. ¿Cuál es la pregunta? Ya encontramos. Ya. La respuesta es quince años. Pues tranquilos. Muy bien, campeón. Quince años. Ya encontré la respuesta. Guadice el amigo. Ya. Tranquilo, Samuelito. Controla, tijito. ¿Ya? Ya hemos hablado. Sí. Sí, porque te he emocionado. Avisar que te portas mal. Ya. A ver. A ver, hijitos. A las pelotas blancas le voy a poner la letra X. Ya. A las pelotas rojas le voy a poner la letra Y. Dice, dice, si hay tres pelotas blancas más que rojas, eso lo resuelvo con una resta. O sea, tres pelotas blancas. Ya, si yo resto las pelotas blancas menos las pelotas rojas, esa resta me va a dar tres. Ya. Entonces, repito, si hay tres pelotas blancas más que rojas, esa es una resta. Correcto. Ya. Ahora, ¿cuántas pelotas blancas hay? Si en total se tienen sesenta y nueve pelotas, eso dice total, significa suma. O sea, que si yo sumo todas las pelotas me va a dar sesenta y nueve. Ya. Aquí está Super Mega Archihuacir. Voy a sumar para abajo. Esta suma, amigo, ¿a qué es igual? setenta y dos. Aquí se va y se queda dos x, ya. Entonces, pasa a dividir a qué es igual. Treinta y seis, profesor. Claro. Claro. Ya. ¿Cuántas pelotas blancas hay? Ya hemos encontrado la respuesta. ¿Ve? blancas hay ¿cuánto? Treinta y seis pelotas. Listo. Esa es la respuesta. Listo. Bien bonito, compasí. Dime, dime. Continuamos. A ver. Dice, atiendan a. Dice que atiendan. A Julia le voy a poner la letra J de Julia. Y a Pedrito la letra P. Ya, listo. Mira lo que dice, la edad de Julia es ocho años más que la edad de Pedro. Entonces, eso lo podemos hacer con una resta. O sea que la edad de Julia menos la edad de Pedro, ese es igual a ocho años. Eso se puede hacer con una resta. Ahora, ahora, aquí dice, escucha, mi hijito, si ambas edades se suman, o sea, si yo sumo Julia más Pedro es igual a treinta y cuatro. ¿Cuál es la edad de Pedro? Bien, escucha, mi hijito lindo, precioso, para poder, ya, escúchame, por criterio, si te piden la edad de Pedro, entonces, a Pedro no lo desaparezco. ¿A quién lo desaparezco? A Julio. Para que Julio se desaparezca, voy a cambiarle de, para que Julia, voy a cambiar el decino acá todos, o sea, este es menos, este es más, y este es menos. De tal manera que Julia se desaparece, y aquí me queda dos, Pedrito. Acá resto, treinta y cuatro menos ocho, habla. Veintiséis, tú sí sabes, campeón. Dos pasa a dividir, y a qué es igual. trece. Trece. Ya, entonces, la respuesta, Pedro tiene trece años. Por bien, por favor, re, 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 no, no me digan, teacher, póngase a trabajar, no me digan, teacher. A ver, hijita, eh, anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. Claro. Ya. A ver, hijo, amigo, siéntate. Ya. A ver, hijitos, eh. Para, para que se pueda la M, hay que multiplicar por siete a todos. Ya. Entonces, afino, señor, atiende, afino, señor. Ya. Aquí, vuelvo a copiar. N más siete, mamá, es igual a setenta y uno. Acá multiplicamos, siete por ocho, cincuenta y seis, en el teacher. Ay, ay, ay. Siete por M, siete M. Correcto. Sí me entendió. Ahora, aquí multiplico, cinco por siete, treinta y cinco, llevo tres, treinta y cinco. Abuela. Abuela. Treinta y ocho. Así sale. ¿Ok? A ver, cinco por siete, treinta y cinco, llevo tres, cinco por siete, 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 treinta y ocho. Está bien. Ahora, sumamos hacia abajo. Acá, la suma es seis, siete, catorce, quince, llevo uno, cuatrocientos cincuenta y seis. Aquí, ¿quiénes se van? ¿Quiénes desaparecen? Clarín. Aquí sumo, cincuenta y siete N. Ya. Voy a dividir mejor porque ustedes se han olvidado de dividir y están llorando algunos. A ver. Ahí está bien. Ya. A ver, parece que es a ocho. Vamos a ver. Ya. Siete por ocho, cincuenta y seis, llevo cinco. Cinco por ocho, cuarenta, más cinco, cuarenta y cinco. ¡Cien! Estoy bien, estoy bien. N es igual a ocho. Ahora, ya encontré N, pero me falta encontrar N. N. Dime, dime, te escucho. Ya. Entonces, mira, aquí lo voy a encontrar. Mira, ocho, en vez de N, reemplazo lo que me ha salido. ¿Qué valor me ha salido? Ocho. Y recuerda que eso es una multiplicación. Menos M, igual a cincuenta y cinco. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ahora, hijito, la variable nunca puede estar en negativo. Lo paso al otro lado para que se vuelva positivo. Lo paso al otro lado. Y cincuenta y cinco tiene que irse de acá. Si está claro, menos cincuenta y cinco. Sesenta y cuatro menos cincuenta y cinco. Nueve. Esa es la respuesta de M. Acabo de encontrar las dos respuestas. Compia, dime, te escucho. Muy bien, princesita. Muy bien, muy bien. ya. Miren, hijitos lindos, preciosos. La idea es que se vaya a Y. Hay que multiplicar por cinco a todos. Por cinco a todos. Ya. Entonces, multiplicando por cinco a todos, pero primero copio igualito acá. doce que más cinco Y es igual a ochenta y cinco. Acá cinco por tres, quince X, profesor. Muy bien. Menos cinco por el fantasmita uno, cinco Y. Ahí ya, profesor. Cinco por cuatro, veinte, llevo dos. Cinco por tres, quince, más dos, diecisiete. Ciento setenta. Dime. Dime. No, sumamos, princesita. Claro, mi reina. ¿Quiénes se van aquí? Cinco Y. Oye, no sé si todos, con que la abuela, hijo, ¿qué tienes? Diecisiete X. Acá cinco, siete, catorce, quince, se lleva uno, doscientos cincuenta y cinco. A ver, voy a dividir, para que se ha olvidado, uno por diecisiete, diecisiete. ¿Cuánto es la resta? Vamos, ¿cuánto es la resta? Ocho. Baja el cinco. Anda nomás, huele rápido. Sí. A ver, cinco por siete, treinta y cinco, llevo tres, uno por cinco, cinco más treinta. Sí es, sí es. Entonces, la respuesta aquí, X es igual a quince. Ahora te encontrarás la X. Ya. Ya. Acá sí, voy a hacer espacio. A ver, para encontrar la X, mira, mira, acá hay una expresión, que tres deja el paso al burro. En vez de X, reemplazo con quince. Menos Y, dice que es igual a treinta y cuatro. Tres por quince. Cuarenta y cinco, profesor. El treinta y cuatro pasa a restar aquí. Y el diez pasa al otro lado, haciéndose positivo. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Té? ¿Cómo que té? Té. Once. Once. Esa es la respuesta. ¿Algo? 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 Tú. Tú.